Muy buenas gente, hoy os traigo el Kizuna de Zoro y Sanji y estos son los tres diferentes equipos que me he hecho y bueno seguramente a más de uno les sirva la ayuda, así que vamos al lío y como estáis viendo pues vamos con doble Zoro y si vosotros queréis optimizar más el daño lo que podéis hacer es pillar un low last tap de amigo y haréis muchísimo más daño, lo que pasa que con doble Zoro también funciona y también hacéis muchísimo daño, así que no es que vayáis muy justos a hacer este contenido. Y como estáis viendo cuando entramos en la sala de X-Strake pues el payo este se pone dos escudos diferentes, uno se le pone seis turnos y el otro cuatro, entonces si vamos a Bonnie para eso, para quitar los escudos, que pasa que Bonnie quita cinco turnos y lo que tenemos que hacer es esperar un turno, pero cuando esperas un turno te mete el debuffo este toca huevos de los orbes desfavorables, entonces en vez de un turno pasan a ser dos turnos y cuando pasen dos turnos lo que tenemos que hacer es tirar a Bonnie, no está orbes favorables porque no está orbes de carne y hace favorables para todos, así que ese debuffo no nos toca las posibilidades. Luego tiramos a Zoro, el especial para el busteo de orbes que no hace falta, pero tampoco lo vamos a utilizar en otra parte, así que podéis tirarlo ahí, ya está, y matamos al enemigo. Cuando pasamos en la sala final, pues aquí estos creo que sí tienen el buffo este de inmunidad, así que no le podemos meter condicionales a no ser que llevemos ulti page one. Y tengamos un capitán driven, que Zoro es driven, así que va a funcionar, y ya os digo, si queréis un daño mayor podéis llevar al low porque el low os bustea 2.75 el ataque y le da los enemigos 1.5 de increase damage taken, y eso es muchísimo daño. Y luego con Kaku incluso lo podéis mejorar, porque Kaku, gente, lo llevamos aquí porque el jefe cuando pasa por cierto nivel y tiene muchísima vida lo que hace es que mete otro debuffo más, que es el attack down, y Kaku sirve para que nos lo quite. También en este caso sirve para booster ataque, pero bueno, si tenéis al low de amigo, pues podéis tirar su booster ataque, su increase damage taken con Kaku, mejoráis. El booste de ataque de low, además, pues quita el attack down, así que es un personaje muy útil en este Kizuna para este equipo en concreto, y Luffy está pues para activar el super especial de Zoro, y además, pues te mete un chenlock 3.5 que quieras o no te ayuda y haces muchísimo más daño. Pero bueno, gente, este más o menos es el primer equipo, y vamos a pasar con el siguiente. Y el siguiente equipo es de Kaido versus, y sí, podría haber hecho equipos diferentes de Ace versus, de BB y de otros, pero la verdad que Kaido va muy bien en este contenido, así que bueno, por qué no, además es un personaje que bustea un huevo y sirve montonazo. Por lo tanto, he decidido llevar este personaje, y aquí pues los importantes que llevamos son casi todos, pero los que más diría que es Jack, porque nos quita parálisis y nos mete color affinity, hay muy pocos personajes que hagan esas dos cosas, gente. Y Luffy porque nos baja silence 5 turnos, los demás, el despair que quitas, tú sí lo puedes cambiar por cualquier otro personaje que quite despair 4 turnos. Mi Hockey pero no están para daño extra porque dan condicional, y creo que es de los pocos personajes STR que pueden meter condicional en este Kizuna, porque básicamente se ponen escudos de inmunidad de casi todo, menos de negativos, de barn, Ace versus también serviría, pero obviamente tenéis que montar otro equipo. No sé si serviría tanto en el equipo de Kaido versus, la verdad, podéis probar, pero sería un poco así a Sam, no sé gente. Y bueno, luego Kaido versus que cubre la mayor parte del daño del equipo porque te mete un boost de orbes 2.5, un boost de ataque 2.25. También es verdad que te manipula orbes, así que si no lleváis por ejemplo un Luffy o quien sea que os da orbes favorables, no pasa nada porque Kaido con su especial manipula los orbes de carne y os pone favorables. Así que sin problema, Luffy es sustituible, pero a mí Luffy lo que me gusta es que aparte de quitaros Silence, lo que hace gente es que mete un Chain Boost y eso te ayuda, haces más daño, está brutal. Y si estáis viendo que a lo mejor ahora mismo no nos meten Silence, pero ese es el de buffo que mete el enemigo cuando tiene la vida por encima de 29 millones o algo así, así que por eso lo llevamos más que nada. Los primeros 30 niveles nos va a hacer tanta falta un personaje que reduzca Silence, pero luego ya sí que va a ser un poco imprescindible, así que cuidado con eso gente. Y el tercer equipo que llevamos, como no, es que siempre que hay un contenido STR tío, King es la puta hostia, es demasiado bueno, es demasiado divertido. King es una idea de olla gente, es una alta locura de personaje y la verdad que por eso me jode que Kaido Crew lo cape tío, porque como puede encapar un personaje así, es que yo mil veces voy a preferir antes un King que un Kaido Crew, es que no hay más, es demasiado bueno este personaje, está demasiado roto. Y pasa lo mismo con Queen, pero no lo tengo, así que por eso he utilizado a Zoro V3 en vez de Queen. Si lo tuviera, pues habría utilizado y habría sido muchísimo mejor, ¿no? Pero bueno, básicamente este es el equipo. Y vamos a Shang's Crew para suapear y obtener el Attack Boost y así King va a tirar su especial en la sala de Hawkins, que ahí lo necesitamos no porque nos baje en el cooldown, que también, sino porque tiene Resilence. Y cuando activas el especial de King, luego al final del turno hace daño y remata, ignora esa mecánica, cosa que está súper genial. Y luego también podemos swapear otra vez en esa sala a Shang's Crew para tener otro Attack Boost y para que King se active en la sala final. Y como estáis viendo, y sí, puede parecer gracioso, pero no lo estamos utilizando el Attack Especial de King directamente, lo estamos utilizando indirectamente y nos sobran dos Kings, tío. Es que es una locura. Y lo demás, pues el personaje más imprescindible en este equipo es Black Maria, gente. Porque Black Maria lo que hace es que quita los dos escudos que se va a meter, de momento tiene uno, que es el arco iris, pero luego cuando pasa por encima de 30 millones, se mete el escudo azul. Y aparte de eso, no sé si hace otra cosa más Black Maria, pero bueno, básicamente su función es quitar escudos y quizás otra cosa que ahora no me acuerde. Pero Cracker, por ejemplo, se puede sustituir por un personaje Driven, si queréis, que manipule Orbis Block, porque Black Maria también o está el Corel Affinity. Sé que es verdad que no tan potente como Cracker, porque Cracker está por dos, Black Maria no con 75, pero podéis sustituir si queréis y podéis hacer variaciones. Va a funcionar, como el daño es súper mega sobrado, tampoco pasa nada, porque estáis viendo que aquí, gente, ni siquiera estamos utilizando la condicional de Ulti Page One, porque no tiene 10 millones de vida el enemigo. Y hemos quitado 24 millones con Black Maria, o sea que imaginaos, multiplica de eso 2,25. Así que como veis, pues es un equipo súper súper sobrado y os lo pasáis muy fácil. Así que estos son los tres equipos diferentes que me ha hecho gente, espero que os haya servido la ayuda y nada más que decir que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima.